María reina. La Virgen María es reina poderosa, omnipotente por gracia. Es muy hermoso como en la Anunciación, que es el Evangelio de hoy, se nos dice, será grande el Hijo de María, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Le anuncia que va a ser la madre del Rey de Reyes, del Mesías Salvador del mundo. Y la madre del Rey es la reina, la que virá, la reina madre, como la madre de Salomón tenía tanta influencia en Israel sobre el Rey, más que la esposa, la madre del Rey, pues María tiene un influjo sobre el corazón del Hijo inmenso. Y Dios así ha querido que sea. Es reina para conseguirlo todo. Vamos a invocar su poder, no verla como lejana, sino al revés, como poderosa, reina y como mamá buena, entrañable a quien pedirle todo. Que Dios os bendiga a todos.